Buenas noches mi gente bella, estamos acá desde Buda, vamos a realizar una entrevista muy especial en nuestro show Orlando Vibra, a nuestra personalidad de la noche, estoy junto a Yansiel que me va a ayudar acá a dirigirnos a ustedes a la historia de Aldo Buenas noches, un aplauso para Aldo, un aplauso, muchas gracias, bueno contentísimo de estar aquí con ustedes en este programa directamente por Cruza Channel y bueno encantado de estar aquí con ustedes, para que ustedes me pregunten todo lo que quieran saber, mira ya tenemos tanto televidente que estamos interesados en saber tu trayectoria porque estamos en una una ciudad multicultural, a lo mejor no sabes mucho de aquí, así que cuéntame un poquito de tu trayectoria, bueno pues mira, no hablas mucho por alguien, si por eso sabemos, comencé en mi pueblo de Yauco hace unos cuantos años, comencé más bien como baterista, yo era más bien músico, cuando descubrí que podía cantar entonces dejé la batería a un lado entonces me dediqué a cantar y era mejor cargar un micrófono que cargar una batería, entonces ya luego entramos a la universidad de Mayagüez en Puerto Rico, entonces allí formamos otro tipo de grupo entre unos amigos que llevábamos serenatas y ese tipo de cosas y de vez en cuando pues hacíamos alguna que otra actividad. En mi tercer año, en un verano, nos da con montar un grupo para ir al Hotel San Juan y montar un grupo para el verano. Uno de los mejores hoteles que tiene la isla de Puerto Rico. Tiene un lobby en mármol espectacular. Ah no, pero no tienes que llevar para allá, nos encantamos también. No, no, ya iremos, ya estamos en conversaciones serias con Prusa Channel para ir para allá y estaremos transmitiendo desde ese hotel, eso es bellísimo. Países latinoamericanos que ya has presentado. Bueno, ya luego de eso me voy, antes de llegar a los países, formó ese grupo en lo que hoy día se conoce como Bravas allí en el Hotel San Juan. Correcto. Anteriormente se llamaba Unca Munca. Yo llego allí de 17 años. Directamente de Yauco, pero bilingüe, porque iba a un colegio full English, o sea, completo en inglés. Y entonces comienzo mi carrera, básicamente mi primera carrera, o sea, mi primero profesional que hice fue allí en el Unca Munca. En el segundo mes llegó un productor de Nueva York, le gustó el grupo y nos lleva a Nueva York y empezamos a viajar por todo Estados Unidos por cinco años con un grupo que se llamó Sugar Cane Express. Wow. Sugar Cane. De ahí me retiro, voy a Puerto Rico, estoy un tiempito, empiezo a cantar en festivales. Y entonces ya me retiro del grupo y comienzo mi carrera como solista. Luego de eso me voy con una de las compositoras de ese festival para Nueva York y allí comenzamos a planear un disco y ese tipo de cosas. Mi primer disco, primero como baladista. Luego fui salsero. Sí, porque te has corrido ramas. Exacto. Luego fui merenguero. Luego fui bachatero y como bachatero... Te ganaste un premio. Te ganaste un premio. Te ganaste un premio nuestro. Ese no estaba diciendo atrás de cámara, que se llevo como bachatero y yo me quedo como... Bueno, el correto de las bases. Sí. Cuando me dijeron, vamos a hacer un disco bachata, yo como que no me ubicaba, pero bueno. Llamamos al señor Martírez de León, con el creador de Monchi y Alexandra. Le dije, esa bachata sí me gusta. Y entonces creamos un concepto de dos muchachas, porque Monchi era un dúo. Me acuerdo. Monchi y Alexandra. Sí, Monchi y Alexandra. Fue revelación del año en el 2005. ¿Y de Roche cuándo llegan? De Roche llega en el 93. Ustedes eran unos niños, yo era un joven. 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 Hasta el momento, como unas 300 versiones las que han hecho de ese tema. De ese tema específico. Pero tú fuiste el primero. Yo fui el primero. Español, inglés, francés y alemán. Y quiero que también italiano. Lo grabaron gente como... Reggaeton. Iglesias. Canta una pieza por favor. Para que todo el mundo sepa. Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura. Besos, ternura. Para que aquellos que... Yo definitivamente pienso que todas esas personas que no te conocían... Dicen, guau, ese fue el primero. Incluso a mí, que me hace memoria también, cuando... O sea, hace mucho tiempo. Sí, cuando tenía dos años en... En Venezuela. Yo tenía como dos años cuando el tema salió. Dos, tres años. Cuando lo escuché, igualito ya lo conectan. Porque es un tema que han seguido teniendo vigencia durante todo este tiempo. Pegó no solo en Colombia, pero en Venezuela, Costa Rica, Panamá, Perú. En Colombia fue la locura. Y en Ecuador, con ese tema llegamos a Ecuador. Tengo una pregunta. ¿Ese tema estás planeando hacer un videoclip, verdad? Estamos planeando hacer un videoclip y estamos en busca de una modelo. ¡Ay! Para leer ese videoclip. Así que en otro próximo segmento... Me encantaría que el próximo segmento sería una fundición de cuál va a ser nuestra próxima modelo. Yo creo que ya la tenemos contratada. Yo creo que dónde, dónde, dónde. Yo creo que ya la encontramos la modelo. ¡Ay! Ya se acabaron las audiciones. Bueno, ya. Y yo, Jan Ciel, tiene experiencia vasta en lo que es maquillaje, de modelaje, de televisión. Pues ya tenemos maquillistas y va a supervisar todo lo que es maquillaje, peinados y todo. Entonces tenemos a José Luis que ya está detrás de las cámaras. Tenemos el equipo completo. El equipo completo. El equipo completo. Y entonces, pues nada, amigos. Solo esperen que es muy pronto. La pregunta de los 64.000 chavitos. Ajá. ¿Quién te trae a Orlando? ¿Estás radicando? Sí, ya estoy radicando acá. Yo vine para cuando... Yo llegaba de una gira que hice por Colombia en el Día de la Moral de la Inmista, que en Colombia es septiembre 16. Ah. Entonces yo llego a Puerto Rico un lunes y llego con esta, con esta cosa horrible. Que dicen, viene un huracán y nos va a partir. Allá dicen que nos va a partir por el medio. Yo no me enteré de nada hasta que llego a Puerto Rico el lunes. Yo al otro día tenía un viaje para Orlando para una entrevista de trabajo. Yo salí unas horas antes, pude salir unas horas antes. Y pues, como siempre, en Puerto Rico hemos tenido la bendición de que esos huracanes se van para arriba o se van para abajo. Yo dije, bueno, esto va a pasar lo mismo que pasa siempre. Y sabes que no pasó eso. El huracán, ustedes saben todo lo que pasó aquí. Entonces yo me quedo varado en Orlando porque no hay vuelo, no hay nada. En Puerto Rico no hay luz, no hay agua, o sea, me quedo varado. Eso quiere decir que viniste a la entrevista, te quedas varado, no puedes salir de Orlando por cuestiones del huracán. Fui a la entrevista el otro día y no me dieron el trabajo. Pero como quiera me quedé. Pero te quedaste en Orlando. Y entonces nada, Dios es bueno y logramos conseguir trabajo. Y esta es tu entrevista de trabajo. Esta es tu entrevista, esta es una de ellas. Una de ellas. Y entonces pues nada, empezamos a buscar trabajo, conseguimos trabajo haciendo cosas que yo jamás había hecho. Pero eso se trata, de sobrevivir y de echar para adelante. ¿Y mencionas a Dios? Es un lugar súper importante en tu vida. Bueno, es que en un momento de mi vida yo casi, no es que no podía cantar, es que yo casi no podía ni hablar. Y Dios sanó mis cuerdas vocales que estaban muy lastimadas con el reflujo, que yo no sabía que tenía. Y en un momento dado yo no podía casi ni hablar. Y yo decía, bueno pues Señor, yo vivo de mi voz. Y entonces de camino a una iglesia donde me invitaron, yo iba tempranito. Y yo sabía, yo decía, Señor, estuve todo ese mes hablando con él de mañana, de noche, de día, de tarde. Y entonces yo había escuchado que dicen que Dios habita en la alabanza. Y entonces yo, yo me aseguré de que yo iba tempranito para la alabanza. Y de camino a la iglesia, me llama un amigo venezolano, un chamo. Y me dice, chamo, pásame a buscar para ir a la iglesia. Lo pasé a buscar. Y entonces me dice, ¿qué te pasa? Le dice, chamo, tengo la voz. Me dice, yo no creo que tienes la voz destrozada. Y entonces me dice, chamo, déjame orar por ti. Y entonces, tú conoces Puerto Rico, ¿verdad? Damos la corrida de Plaza Las American. Entonces él comienza a orar por mí. Pues para hacerte el cuento largo y corto. De momento él cierra los ojos y le cambia la voz. Y de momento, en una voz que no era la de él, me dice, ¿de qué temes sin mí? Yo soy el que abre y cierra puertas. Se te quita y pone el rey. Grandes cosas tengo para ti. Y ahí me siguió hablando. Me siguió hablando. Y me estuvo hablando hasta que llegamos a la iglesia media hora después. Pues, ¿qué pasa? Yo siento que él me dijo, quédate tranquilo. Ya yo hice mi trabajo. Ya yo hice mi trabajo. Tú estás sana. Pero yo soy ya ronco. Llegamos tempranito a la alabanza. Cuando llegamos al estacionamiento, el chamo hace. Wow, chamo, llegamos. Yo le dije, ¿pero cómo que llegamos? Si me has estado hablando desde Plaza Las Américas. Me dijo, ¿yo no? Yo no. Yo le dije, bueno, pues entonces eso me reconfirma que no eras tú quien me estaba hablando. Era Dios quien me estaba hablando a través de ti. ¿Tú no te recuerdas nada? Me dice, no. Yo le dije, ¿sabes qué? Llegamos tempranito a la alabanza. En la alabanza yo me puse a cantar y era una gallera lo que salió. De momento termina la alabanza de la pastora. Dice, vengan al frente todos los que necesiten. Vamos a orar por sanación. Yo le dije, no. Ya yo estoy sano. Yo voy a darle gracias a Dios. Bajo. Habían 300 personas porque esa iglesia, ese día habían como 2.500. Wow. Estoy yo en mi esquina dándole gracias a Dios, aunque sigo pronto. De momento la pastora dice, Aldo Matas está aquí. O sea, yo dije, wow, Señor. Primero me habla a través de mi amigo y ahora me habla en frente de toda la iglesia. Yo levanto la mano y ella me dice, me dice el Señor que te diga, quédate tranquilo. Ya yo lo hice. Yo hice la obra. Quédate tranquilo. Al otro día yo tenía una entrevista. ¿Te sentías perdido en ese momento? Me sentí bendecido. Todo lo contrario. Me sentí bendecido. Bendecido, pero entendía lo que estaba pasando. Decías como que él me dice esto, ella me dice esto. Como que todo iba en casa. Sí, es una cosa como que no entendía, pero sí entendía. Y decía, wow, de qué manera, ¿verdad? Dios está manejando mi situación. Primero a solas, en privado. Luego ahora en frente de todos en la iglesia. Y yo sigo ronco. Pero yo dije, voy a recibir mi milagro. ¿Por qué sigo ronco? No sé, pero no voy a dudar. Al otro día, tengo una cita con un especialista que me pone una camarita. Que llega hasta allá abajo. Para verificar con la otra. Y me dice, Aldo, yo no veo los nódulos. Cuando me dice, yo no veo los nódulos, yo levanto las manos y digo, gloria a Dios. Yo le dije, sáquenme la cámara porque por poco me la trago. Por poco me trago la cámara. Y le dije, sácame la cámara. Y entonces ahí yo le digo, ¿y por qué estoy ronco? Me dice, porque están lastimadas, quemadas con el reflujo. Dice, imagínate que tus manos están quemadas. Y tú cuando hablas, tus cuerdas hacen así. Dice, están quemadas. Se siguen lastimando. Dice, pero lo más importante es que los nódulos no están. Te los tragaste. ¿Desaparecieron? No. Los operó, los operó el Todopoderoso. Los operó porque ya no estaba. Y yo le dije, entonces, ¿qué hago con la ronjera? Me dice, simplemente callarte la boca por dos semanas. Y cuando vayas a hablar, si tienes que hablar. Y él no habla mucho. No. Cantando. Un poquito. Lo haces cantando, suavecito, alto. Ay. Entonces yo, como a la semana, estoy en casa de mi mamá. Le tenía hambre. Le digo, mami, dame un par de huevos fritos, con tostadas y jamón. Me dice, te volviste loco. Y yo le dije, no. El doctor me dijo. Y le explico. Y a las dos semanas, mis cuerdas son como ustedes oyeron. Porque ya ella me escuchó cantando. No me ha escuchado. Tienen que venir a ver. No, yo te he escuchado en mi tiempo de antes. Claro que sí, yo te he escuchado. Yo sé quién es Aldomata. ¿Qué esperamos de Aldomata de aquí? Pues mira, Orlando, que ha sido un proyecto mío de hace cinco años para acá. Y llegué de la forma que yo menos esperaba. Se han ido poco a poco abriendo unas puertas bien interesantes. Estoy en dos restaurantes, en el Cilantrillo y en Punta Cana, Viernes Alternos. También estoy en el Ramada Gateway. Es donde se están presentando todas estas obras de puertorriqueños. Con el subgerente del hotel. Que es quien está trayendo esto. Y entonces yo coincidí en una de las... Hice como un opening en una de las obras que se llama Mejor Sola que Mal Acompañada. Y entonces yo tuve el privilegio de entretener a la gente en lo que llegaba la gente. Y se organizaba y comenzaba la cosa. Y a raíz de eso tuve tanto éxito. Que ahora estoy todos los sábados allí en el Ramada Gateway en Mulligans. Para que vengan de vuelta. Tomen nota por favor. Todos los sábados. Todos los sábados. De 8 a 12. Y... Hay otros planes. Vamos para Colombia. Hay otros planes como cantar con alguien más. Estás pensando. Tienes... Alicanta. Yo canto. Yo no sé tú. Pero yo creo que tú la deberías contratar también. Yo canto. Mira esa canción que le cantaste a tu mamá para la comida. Eso me hubiese funcionado a mí. Para que mi vida me cocinara. Pero... Ah bueno. Pero ya por lo menos ya sabes gente. Hay que estar en sintonía. ¿Dónde te puede conseguir toda esa gente que te está mirando ahora mismo? En esas redes sociales. Pues mira. Me pueden conseguir los números que están en pantalla. Que van a ver unos números en pantalla. A través de Prusa Channel. Tu Florida Rican Channel. Eh... Vamos a estar colaborando con... Con... Tanto con Ali. Como con Jan Ciel. Y... Y vienen cosas muy lindas. Así que ustedes estén pendientes allá. Síganos por Facebook. Mira. Estás trabajando antes de que termine. Estás trabajando en Boricua Suerte. Ah. Tenemos un programa que ya estamos haciendo el piloto. Estamos terminando. Se va a llamar Boricua Suerte. No solo pierda. Porque esa gente está tirando la casa por la ventana. Estás regala que regala. Regala que regala. Regala que regala. Un programa de juegos. Validades. Yo no me tengo mucho porque van a irme regala un día de esto. Entrevistas. Van a entrevistar artistas. Van a venir artistas a cantar. Eh... Y... Básicamente aquí tienen el... El equipo de trabajo. Eh... Que va a estar saliendo en cámara en Boricua Suerte. Eh... Y luego pues vienen cosas muy lindas. Eh... Como el programa que estamos viendo ahora. Que es... Orlando Vibra. Y... Bueno. Vienen proyectos muy lindos. Que van a salir a través de unos canales muy importantes. Que están ya en conversaciones con... Eh... José Luis. Eh... El gerente de Cusa Channel. Eh... Para ver si podemos salir en unos canales. Me diga. No siguen diciéndole. Porque es que tienen que seguir en las redes sociales. No se dejen llevar. Porque si es por él lo dicen todo. A mi cuenta en Facebook tienes. Toledo. Facebook. Tengo cuenta en Facebook. Aldo. Es Aldo. No es Carlos. Porque hay un Carlos Mata venezolano. Que es mi amigo. Que es mi amigo. Lo presenté en mi programa. Yo fui animador de televisión en Puerto Rico. Eh... En principio de Super Sábados. Y luego de Domingo Fantástico. Que eran unos programas que se daban en Venezuela. Claro. Sábado Sensacional. Sábado Sensacional. Pero antes de eso era Super Sábado. Super Sábado Sensacional. Yo creo que nos quedamos cortos de tiempo. Sí. Para saber más de ti. Pero bueno. Podemos hacer un... Un segundo. Una entrevista. Un segundo segmento. Parte 2. Esto es como una serie de entrevistas. Podemos hacer la parte 2. Eh... Entonces ya vamos a... El que se está comprometiendo con esa gente. Y hay que hacerlo. Mira. Ya cuando lleguemos a la parte 2. Vamos a ver si ya podemos presentar el video. Ah... Podemos venir con el video. Sería muy interesante. Con nuestra modelo. Con nuestro maquillista. Y... Eh... No sigan hablando más. Así que nos vamos ya. Pero nos vamos a despedir y cantarlo. Sí, sí. Vamos. Un, dos, tres y... Besos. Ternura. ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Besos! Ternura. ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! Orlando Vibra Bueno, luego de esta historia de humildad, talento y fe Llegamos entonces al final de Orlando Vibra Pero no, no se ha acabado este programa Claro que no, tenemos muchísimos más segmentos, ¿verdad? Así que no se puede perder en nada Entrevistando a las celebridades Moda y belleza Hogar, auto y salud Y recuerda seguirnos en Facebook En Prusa Channel Tu canal, Florida Rica Allí te enterarás de todos los proyectos que tenemos para ti De parte de Prusa Channel y todo el talento Y recuerda que esta transmisión y esta entrevista Es directamente desde el Buda Latin Nation Restaurant Aquí en Dauta, Orlando Dauta, Orlando Vibra Ocala ¿Qué cuando grapha tan prometido ? Dauta, Orlando Vibra